¿Qué tal? Contentos de compartir con ustedes el miércoles, un día especial porque vienen amistades. Bueno, ya estuvimos hablando hoy temprano con nuestra psicóloga y ahora está María Mercedes Wom. Un placer tenerte por acá con nosotros. Muchas gracias. ¿Qué tal de miércoles? Bien, 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 bien. Como todos los miércoles, por estar aquí con ustedes en VoxTV. Porque me ves diferente hoy. Somnoliente. Sí. Un poquito. Sí, sí. Yo lo noté desde que entré. A veces ustedes nos critican que nosotros no nos somos perceptivos, que no captamos nada más de lo que ustedes piensan. Tienes toda la razón. Bueno, hoy vamos a hablar de dietas disociadas. Disociadas. No he escuchado el término hasta ahora, ¿oíste? Bueno, pero tal vez sí conoces el principio de qué es una dieta disociada. Por supuesto. Partamos de qué es una dieta disociada. La dieta disociada tiene el principio de no combinar ciertos grupos de alimentos. Entonces, los alimentos no los dividen en los grupos que ya hemos hablado, como fruta, almidones, leguminosa, etcétera, sino como tres pilares principales. Que serían los alimentos proteínicos, donde van todos los tipos de carnes. Metemos ahí cordero, res, pollo, pescado. Meten alimentos altos, en glúcido, se llaman almidonados, que sería el arroz, la tortilla, la pasta, el pan. Y también los dividen en alimentos neutros, se llaman, que ahí irían los vegetales, irían la fruta y también el pescado crudo, como en el caso del sushi, por ejemplo. ¿No se combina? No. Entonces, la disociada, correcto, el principio es de que esos tres grupos no deberían de combinarse unos con otros. Entonces, este tipo de dieta se supone ser muy, muy famosa para la pérdida de peso. Entonces, cuando decimos de no combinarlos, no nos referimos de que los cocinamos juntos y solo me voy a comer como una cosa por aparte. No, o sea, literal, hasta los tenés que cocinar por separado. Entonces, estas dietas se han vuelto muy famosas, de hecho, hace años, eran más famosas que ahora, ¿verdad? Para pérdida de peso, pero decidí tocar el tema porque ahora en enero me han llegado un montón de pacientes que lo han practicado o lo están empezando a practicar. Entonces, y la verdad de este tipo de dieta es de que no hay una evidencia científica. De hecho, ayer me tomé el chance de estar investigando artículos científicos, ¿verdad? O trials que hacen y no hay ninguna evidencia de que este tipo de dieta funcione para la pérdida de peso. Te voy a comentar al respecto. Yo creo que todos cometemos a veces el error de ir a buscar referencias de algún tema. Pero, ¿quién habla de ese tema? ¿Quién escribió ese artículo? ¿Cuál es la base científica? O sea, vos sabes que siempre hay sitios especializados que te van a dar un referente sobre algún tema en particular, cualquiera que este sea. Y muchas veces creemos que alguien escribió un artículo y es suficiente referente para poderlo considerar. Y está bien que me lo hayas dicho. Sí, entonces, esta es importante, ¿verdad? Imagínate que en un tiempo de comida deberías de comer como solamente un bol de pasta o comer solamente arroz y no lo puedes combinar con absolutamente ningún otro tipo de alimento. Es bastante aburrido comer de esta forma o comer solamente un trozo de carne o comer solamente ensalada sin tener que ponerle piña como el chef trajo su almuerzo hoy, ya me contó. Bueno, te voy a decir una cosa, el chef, como está en un régimen que vos le has recomendado, hoy trajo eso a propósito. Ah, hoy fue a propósito, dijo, es miércoles, hoy sí llevo la ensalada. Sí, no creas que diario, mentira. Bueno, qué malo. Pero bueno. Mentira, chef. Bueno, el punto, entonces, imagínate comer de esta forma, en el desayuno comer solamente un tipo de alimento, en el almuerzo comer solamente un tipo de alimento, en la cena. Es aburrido. Comer solo un tipo de alimento, incluso las frutas serían comerlas solamente en la merienda, o sea, a las 10 de la mañana comer un cítrico o tomarlo como en jugo natural y en la tarde otro tipo de fruta. O sea, es una forma muy aburrida que en realidad no se puede mantener a lo largo, digamos, de un proceso de cambio de estilo de vida o de comportamientos como tal. Es insostenible, creo yo. Totalmente. Ahora, ¿que hay personas que pierden peso? Totalmente. Y eso no lo podemos negar. Pero entonces, ¿por qué? La palabra dieta es una palabra que automáticamente o psicológicamente, y si no que nos diga nuestra psicóloga, es una palabra que restringe mentalmente. Y al restringirte, también empiezas a comer un poco más limpio. ¿Qué significa eso? De que vas a limitar los azúcares, de que vas a controlar tus porciones e incluso los tiempos de comida, que eso es muy importante al momento de querer lograr una pérdida de peso. Ahora, la definición de nutrición sobre todas las cosas lo que hace es definir el respeto hacia la cultura culinaria de las personas, además de la parte socioeconómica, educativa, etc. Entonces, imagínate comer de esta forma, definitivamente no respeta ni la barrita que está haciendo el chef el día de hoy y tampoco nuestra cultura culinaria. Porque te imaginas vos la vida comiendo, no volver a comerte una catamal con donde mete todos los grupos de alimentos en un solo platillo. Entonces, la verdad es que los alimentos están formados por distintos grupos. Te pongo un ejemplo. Los frijoles son altísimos en glúcidos, son muy altos en proteína vegetal y también tienen algo de grasa. Entonces, el alimento per se ya está compuesto por distintos grupos de alimentos y disociarlo es muy complicado. Entonces, el cuerpo no reconoce de que ahorita me metiste más glúcido y ahora tengo más grasa y ahora una porción de fruta. El cuerpo es tan perfecto, lo que estábamos hablando detrás de cámara, que la función química la puede hacer simultáneamente durante muchísimo tiempo. Y por eso es de que una dieta estándar para un ser humano, digamos, estándar en Latinoamérica, son 2.000 kilocalorías. Y esa es una realidad. Es altísimo. Yo te decía, si lo convertimos en comida saludable, un montón de comida. Pero es que en realidad el proceso químico del cuerpo es tan alto a nivel calórico que tenemos que buscar cómo cubrir todas esas necesidades calóricas. Yo creo que una, y eso lo hemos mencionado en Reiteradas Oportunidades, cuando las dietas te las restringen, donde hay un alimento que ni siquiera los encontras o con nombres rebusados, y cómo te dicen, ¿qué es esto? ¿dónde lo encuentro? Creo que se hace más difícil de cumplirlas. Totalmente. Y ahora otra cosa, ¿qué pasa si uno decide una dieta disociada o si come, digamos, siguiendo más o menos este patrón? A ver, si es una persona saludable, que tiene sobrepeso o normopeso, pero ninguna enfermedad concomitante, hablemos de hipertensión o diabetes principalmente, o incluso síndrome de ovario poliquístico o climaterio. Entonces, si no se tiene ninguna de estas condiciones, todo bien, no pasa nada si seguís un patrón de esta manera. Pero para las personas que tienen hipertensión, diabetes, climaterio, síndrome de ovario poliquístico, no es recomendable seguirlas, porque son cargas de carbohidratos muy grandes por tiempo de comida que pueden ser contraproducentes para tu glucemia. Entonces, ahí viene la obesidad abdominal, la elevada presión arterial, por el caso de las proteínas que se comen aisladas, ¿verdad? Entonces, hay que tener mucho cuidado incluso cuando queremos perder peso y ver qué tipo de dieta sería la ideal para nosotros, que también hemos hablado del somatotipo del cuerpo. O sea, dependiendo del tipo de cuerpo de la persona, se hace una distribución de los macronutrientes. Entonces, esta dieta no es la panacea, cómo se pinta, no hay evidencia científica como tal, pero hay personas que psicológicamente se restringen y por eso vamos a ver una pérdida de peso en esta persona. ¿Sostenible o no lo es? Yo creo que también es importante tener presente que hay acciones que tienen sus contraindicaciones. Me imagino que eso es normal, ¿no? Y los médicos muchas veces o los especialistas en nutrición a lo mejor te pueden recomendar la dieta sin indicarte alguna contraindicación de esa propuesta. O no lo conocen o no te lo dicen. Claro. Y bueno, no tiene una restricción calórica. O sea, no te puedo decirte que una dieta basada en 1700 kilocalorías no tiene restricción. Entonces, claro, la gente le encanta porque comes cantidad exorbitante hasta cierto punto. Ya después empiezas a restringir tus porciones y ves la pérdida de peso. Te preguntaba fuera de cámara que muchas veces, a ver, a una persona se le encomienda o se le recomienda una dieta más bien por un periodo y a lo mejor es efectiva en tres meses. Pero ¿qué pasa después de esos tres meses? Puede ocurrir que a lo mejor ese efecto no sea un efecto prolongado. Me encanta esa pregunta. Sí. De hecho, las restricciones calóricas, ya sea con una dieta disociada o un plan de alimentación bien balanceado, la restricción calórica no es sostenible a lo largo del tiempo. La restricción calórica se tiene que ir cambiando por lo menos cada dos meses, si no mensual o si no trimestral, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto de que tal vez al inicio uno empezó con una dieta para pérdida de peso de 1500, 1400 kilocalorías, al cabo de dos meses a ese paciente hay que seguirle bajando un poquito, que no sería lo ideal, o aumentar las calorías para que continúe la pérdida de peso hasta poder llevar al paciente a una dieta, hablemos de una mujer, digamos, como yo, entre 1800, 2100 kilocalorías, dependiendo de la actividad física que tenga, de repente que si me meto al CrossFit, ¿verdad? y hago maratones, debe ser hasta de 2500 kilocalorías, o si estoy embarazada, ¿verdad? Que serían cosas distintas. Entonces, la restricción calórica, no importa el plan que se siga, no es sostenible. Tienen que ir aumentando calorías para continuar una pérdida de peso. ¿No la recomendaste esta dieta? Totalmente, no, no la recomiendo, pero para nada. ¿En tu ranking de las no recomendadas? ¡Ay, uno! No, pero ya tengo un ranking más o menos. ¿En mi ranking de las no recomendadas? Bueno, podría estar en el top 5 de las no recomendadas. ¿De veras? Sí, totalmente. Dios. Ahí está, pues entonces, vean, insisto en lo que comentábamos en algún momento, hay que informarse, pero ver, revisar bien las fuentes, quién está diciendo esa información, creo que es pertinente también hacerlo. No nos dejemos guiar por cualquier escrito que a una persona se le ocurrió o que cree que es así y no necesariamente es lo correcto. ¿Cómo te encontramos, porfa? En redes sociales estoy como nutrimental, con doble M. Estoy en Instagram, que últimamente estoy poniendo como un montón de stories, ¿sabes? Estoy también en Facebook y estoy en Twitter. Cualquier cosa me pueden escribir.